Le digo a mi amor, no le voy a dar dulce porque no he hecho un video, ¿ves? ¿Y qué creen que me dijo mi amor? Que él quería dulce. Estos son... ¿Este es coco? Ah, dice la abuela. Según yo era papá y abuela. Es coco. Es coco. Este es de coco. Mira, está el guayste, mi amor. Lo que no tenemos es mango, le digo al vecino que nos va a llevar a comprar mango porque no hay. En el guayste. No, no me ha dado abuela lo rojo. ¿Estos qué son, abuela? Rosquilla. Rosquilla. Pero estas son como los voladitos de masa. Como los totopostes. Mira. De tamarindo. A mi amor le gustan bastante. Bueno, es que a mi amor le gustan todos los dulces. A mí me gustan de cualquiera, pero igual, así, poquito. ¿Y este es de coco? Este es de coco. Este es de coco, dice la abuela. ¿Este de qué es, abuela? No sé, no sé. ¿De leche? Es de leche con... ¿Con zapote? Ajá, con zapote. ¿Qué creo, abuela? ¿Verdad? O manzanilla. Mira. Ya le vamos a dar, espérese, abuela. Ya estamos haciendo el video. Paciencia. ¿No quiere dulce? No quiere dulce, abuela. ¿Por qué, abuela? Este es de tamarindo también, creo, o de nance. ¿Y ahí no se puede quedar de nance? Puede ser que sea de nance. Pero son bien grandes. Bien grandes son. Este es de coco también. No, el de nance es negro. Y este es amarillito. Es de coco con dulce. Es como cocada. No. No. Es conserva de coco con dulce, verá, abuela. ¿De cuál es, abuela? La abuela la experta. Sí. Es de coco. ¿De coco, entonces? Es de coco con dulce. Sí. Para que se mire coloradito. Sí. Más coco. ¿Eso no lo venden? Y este es igual. ¿Y este cómo que se llama, amor? Este dulcito. De anís. Ah, de anís, ¿verdad? ¿Quieres un dulce de anís, amor? Sí, dice, mamá. Bueno, entonces le agradecemos a Lupi que nos mandó dulcito. No esperábamos dulcito, ¿verdad, amor? Porque ni el vecino trajo. Creo que te quitó uno, el vecino, amor. No trajo dulce. No trajo dulce, el vecino. Pero le agradecemos a Lupi que nos mandó los dulcitos. Mañana les enseño los frijoles que mandó la hija de la abuela. ¿Sí, abuela? ¿Sí, abuela? Su hija fue, ¿verdad? Frijoles nuevos, frescos, ¿cómo? Frijoles fresquitos. ¿Quieres frijoles fresquitos mañana? ¿Pero sin carne o con carne? Mi amor, con carne va a querer también, pero con carne. Son mejores con carne, mi abuela. Pero entonces tenemos que ir a comprar mañana. Yuca y huesquilla. ¿Dónde se echa el de la espada? Sí, ahí, bien. Ya está ahí. A la decimal. Saquela, amor. Póngasela. Uf, sir, amor. Sí, es pequeña. Póngasela. ¿Ves le queda? Sí, por eso. Yo iba a pedir una M. Amor, aquí lo estoy filmando. Ahí casi no hay luz. Hágase para acá. Sí, ya está ahí. Ya ve que te quedó bien. Mañana me la voy a llevar. Quiero alucinar con mi camisa nueva. Está bien bonita. Es la... Ahí le la pónenle. Con la volada para atrás. Con esta. Es la nueva camisa de la... De la selecta. Amor, está bien bonita. Bien bonita está. Mi cabalito me quedó. Ya ve, y vos querías M. No me hubiera quedado. No te hubiera quedado, ya ve. Ajá. Es L. Pero mi niña te calculó, dijo no. Ah, no, él le va a quedar la L, dijo. Porque la Katyn se la fue a comprar. Ajá. Si no, lo hubiera cambiado. Aquí haciendo sopa de frijoles nuevos. La abuela me dio esos frijoles nuevos que habían traído. Y hicimos sopita. Le pusimos carne. Le pusimos elote. Y le pusimos yuca. Aquí estamos tostando ya las tortillas. Miren, tengo un gran relajo en la cocina ahorita. Estas son de las tortillas que hace la abuela. Que hace la abuelita. Ya van a estar, le falta poquito. Bueno, los dulces los tuvimos que sacar el propio día. Porque mi amor quería. Vieran que. Estas cosas. Ay, no, ya me va a poner. Estas cosas eran las que mi papá iba a traer. Y ya están en hospital. Entonces, bueno, igual le dije al vecino que me las traje. La niña le habían comprado unas pomadas a mi amor. Que estas el vecino las iba a traer. Bueno, el vecino las iba a comprar. Pero. Mi niña me las compró. Son unas pomadas de las de Adola. ¿Ves? El vecino me pidió dos. ¿De qué pudo? Aquí está Daniel. Es para los pies. Para la sudoración. ¿La sudoración? Es la sudoración. De los pies. No, le digas a todos, madre. Y. Aquí están unas camisas. Vean que bien chistoso. Porque. Mi amor no sabía que talla L. Y mis niñales querían mandar unas camisas. Y me dice. Les voy a comprar talla L y talla L. Pero miren, está bien bonita. Dice pupusa. ¿Qué más dice? Espera. Pupusa. Ay, pupusa. Pasa adelante. Pupus sería locuilta. Dice. Revueltas de queso, de chicharrón, de ayote, frijol, con queso, de camarón, de arrojo, de maíz. Miren que bonita está. Para cuando hagan el negocio, para ponerla. Ajá. Está bien linda. Ve. Y le mandaron dos tallas. La otra es la misma. Esta es la M. Hay que una M y una L para. La que le quede a mi amor. Y miren, madre en El Salvador y trae una abueñita. ¿Verdad que bonita están? Están bonitas. Están bonitas. Bueno, a ver, ¿cuál le queda, mi amor? ¿Traen dulces? Los dulces ya los sacamos. Pues lo primero que sacamos porque los dulces los mandó la Luppi. Y estas son las camisas de El Salvador. Nosotros compramos la de Speed Limits. Esta es talla L. Esta supuestamente es mía. Me la voy a probar a ver si me queda. Ah, ustedes saben que a veces a mí me agarran la yoyona. ¿Cuál es la M y? Ajá. Esta es la M y. Mira lo que va a ser de ahí. Son de los aguayos. Estira, mira Angie. Ah, sí, esto es bien duro. Los... Las tres son las mismas. Son de... De... De coco, de papá. De coco. De coco, ajá. Esta es la tuya, mira Angie. ¡Muy, qué linda! Las tres son iguales, lo que cambia es el tamaño. La de la Ñ es igual L. Y la de la Belén es M. Ahí estamos pendientes de los nenes. Ahí están jugando. Y esta es la de la Belén, talla M. Todas son del mismo estilo, pero vean que está bien bonita. Está bien, bien bonita. Ay no, está bueno. Los dulces los mandó la Luquín. Ay no, gracias a la Luquín. Ajá. Y estos son unos suéteres. ¿Se acuerdan que les decía que queríamos unos suéteres? Igual son... Los tres son iguales. Este. Este no me parece. ¿El? Ya me voy a poner uno también. Bien, bien dobladitos venían. Miniel los había doblado. Este es el de Belén, mira. Ay no me parece de Belén que hay. Ajá. El M de Belén. Belén. Este es el de Anguipa y uno mío. Mi amor, porque ya tenía el D, ya me voy a poner suerte. Belén, vení. Para andar bien patrióticas en septiembre. Mira allí. Mira qué bonito. Uuuh. ¿Ves? No quiere venir. No quiere venir. Ya lo vamos a dar después. ¿Ves? Mira Alejandra. Alejandra. Daniela. Belén. Sí. Mira qué bonita para andar patriótica en septiembre. Uuuh. Belén, tu camisita. No puedo no empiezo. ¿Ves? ¿Ves, Belén, Belén? A Belén. Feliz, a Belén. ¿Probatela? Belén, y aquí está el... Aquí está la... Perdón. El suelter. Para que vaya abajo a las cosas. Mira qué bonita. Nos quedó bien, ¿ves? Ajá. Bueno, le agradezco a mi princesa que... Que me estuvieron comprando las cositas. Vean qué bien chistoso porque en las tiendas a veces no hay... No hay de una talla, a veces tienen que ir a otra. O se hicieron amiga de la señorita de ahí de Philimit y les conseguía las tallas. Se decía, tal día ya la vamos a llevar. Y como ellas ya están yendo al gimnasio ahí en El Salvador, allá multiplaza y van todos los días. A un gimnasio para hacer ejercicio. Y bueno, le vamos a quedar con la camisa. ¿Y la de la cucusa? La de la cucusa, vamos a ver si me queda. Ay, que está bonita. Esta es la M. Si no, no se la damos a mi amor. No, mentira. Uy, no, la M a mí no me queda bien apresada, ven. No. Ah, pues no, M no. Ah, pues quizás a mi amor le va a quedar la M, no sé. A mí no me quedó, siento que me queda bien así. Este. Estas las niñas las mandan con mucho cariño, mi amor. No se las habían enseñado porque me dijeron que era una sorpresa. Y me va a ver que ahorita, uuuh, bien bonito. Y para... Bueno, que igual les quería... Ah, este, lo que les quería decir también que... Bueno, que el vecino me trajo queso, queso para hacer pupusa, me trajo chicharrón. Lo rojo. Queso con... Bueno, duro, blandito. Así es que esta semana hemos comido bien rico. Y vamos a seguir comiendo. Ya vieron la sopa de frijoles, me ha quedado bien rica. Aunque yo casi no como muchos frijoles porque me hacen daño. Pero la sopa de frijoles nuevos quedaron bien ricas. Ni le enseñé un plato, no le tomé una foto. Dijo que le di, hace ratito, le di un plato a la abuela y uno al papá del vecino. Así es que estos días vamos a comer bien rico cosas del Salvador. ¿La niña está comiendo dulces, Angie? ¿De cuál está comiendo? De coco. De coco. De coco. Ahí están comiendo de coco. Sí, mamá, me da la suerte. Hay que dejarlo. ¿Y se comieron el cereal? No, no, no. ¿Esto ya no comió? No. Ahí están los niños compartiendo el cereal. Bueno, le quería agradecer a todos que preguntan siempre por mi papá y todo. Me han dicho que la recuperación es bien larga. Él todavía sigue en cuidados intensivos, pero seguimos orando por él. Igual, pues, le pido a todos que pongan siempre en oración a mi papá, que me han dicho que eso es un proceso bien largo. Pero yo tengo bastante, bastante fe que voy a tener a mi papá pronto aquí en Estados Unidos. Si no es este año, es el otro año. Así es que, eso les quería comentar que tengan siempre en oración a mi papi. Y vieran que, este, ¿cómo les digo? Ya quería que fuera, este, agosto y después ya que, y porque quería ver a mi papi y vieran que, eso a veces me da un gran sentimiento de que no va a poder venir. Pero, por eso suceden las cosas y, primero Dios y todos, unámonos en oración para que mi papá pronto. Yo sé que ustedes tienen en oración a mi papi. Y quien no me siga en mi página de Facebook, Madeline Guardado, por si me quieren mandar mensajes. A veces me tardo en contestar, pero ahí les contesto, o en mi Facebook, Madeline Guardado. Así que, amiguitos, esto sería todo en este video. Muchas gracias a todos por el apoyo. No se les olvide dejar su like, suscribirse y comentar. Vieran que ahí tengo comentarios. No sé si me lo van a dejar siempre, no sé, pero si pueden comentar, coméntenme siempre. Así es que nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye, bendiciones, besos para todos. Bye, bye. Ahí se mira Jacob. Bueno, este ya es otro día. Solo les quería comentar, bueno, que decía yo, voy a subir este video y vean que no me ha quedado tiempo. Ya este fin de semana vine a trabajar. Hoy es domingo. Ya subo este video. Ya solo lo pon este pedacito porque les quería contar. Este, les quería, este, bueno, primero darle las gracias a todas mis amiguitas que están orando por mi papá. Vieras que se los agradezco así de todo corazón. Eso no tiene precio para mí todas las oraciones porque yo sé que, este, esas oraciones no han sido en vano. Gracias a Dios, mi papá. ¿Se acuerdan que les conté que a mi papá le iban a hacer una taquetomía? Pero, el doctor no se la quería hacer. Estaban esperando que mi papá pudiera reaccionar. Este, y que no se la hicieran. Así que el día, creo que fue el viernes. Este, lo desentubaron. Y gracias a Dios, ya no se la, ya, ya no se la hicieron. Ya solo está con el oxígeno. Gracias a Dios, no fue necesario que le hicieran eso porque iba a ser un procedimiento así con cirugía. No sé qué le hacen acá, pero para que él pudiera respirar. Pero, gracias a Dios, no fue necesario. Y yo sé que todo, todo en oración es una cadena. Y no se imagina la emoción que me da todo esto cuando, este, mi hermana nos, nos manda audios. Bueno, cuando ella sale del hospital. Y no se imaginan la alegría que me da ahora. Yo sé que es un, este es un proceso que va a ir paso a paso. Mi papá siempre sigue en cuidados intensivos. Pero, ya empecé a tomar agua, así, poquito. Ya, digamos que para nosotros es una gran mejoría. Porque como estaba mi papá, digamos que la semana pasada, ya esta semana ya, ya ha sido de mejores reacciones. Ya habló ya un poquito mi papi. Le cuesta abrir los ojos, pero miren que el día viernes, que 6 de agosto, ahí en El Salvador son como las fiestas agostinas. O sea, en honor al patrono del Salvador, que es el divino Salvador del mundo. Entonces, esos días son como azuetos, vacaciones, ¿verdad? Y vieron que eso ayudó bastante de que, bueno, digo yo que también por eso fue. Mi hermana ese día que fue, gracias a Dios, encontró a su compañero que trabaja ahí, a un doctor que está ahí en cuidados intensivos. Y le dijo, vamos a ver a tu papá. Y entraron los dos. Saben ustedes que mi hermana, ella cuando entra, igual dice ella que se tiene que poner, este, algo. Pues, son cosas especiales que usan los médicos para entrar en ese lugar, porque igual se ponen guantes, mascarillas, el gorro. Va bien protegida también para no contaminar el ambiente ahí donde están los pacientes. Y la cosa que como entró con el compañero, dice mi hermana, esta vez no me voy a salir, porque como siempre que entra, le dicen las enfermeras que va a tener cinco minutos. Tiene cinco minutos para estar con mi papá. Pero ese día creo que se estuvo más de una hora, nadie le dijo nada. Pero me imagino yo que ha de haber sido, porque vieron que entró con el doctor, pues, y eso le ayuda bastante. Y yo sé que, que mi hermana le esté hablando a mi papá, este, le esté dando nuestros recados y todo. Porque vieran que bien chistoso que le mando a preguntar yo que cuándo va a venir, si este año o hasta el siguiente año. Y él dice que quiere venir en diciembre. Le dice a mi hermana, ¿querés ir en diciembre o querés ir el otro año? Le dijo primero que el otro año, no, pero él le cuesta hablar, no crean que habla así, pero por lo menos entiende y sabe. Y mi hermana le dijo, ¿querés ir en diciembre? Mi papá le dijo que sí, pero bueno, primero Dios y todo. Vieran que no se imaginan que yo el día viene lloré así de felicidad, porque ya mi papá ya está reaccionando. Ya lleva, creo que con este viernes ya dos semanas, pero yo sé que primero Dios va a salir adelante. Y yo sé que mi hermana entre a verlo, que llegue a platicar así, que le hable, eso le motiva bastante a mi papi. Verán que bien chistoso porque le dijo a mi hermana que ya quería que lo sacara. Anita le dijo, sacame de acá, le dice. Viene mi hermana y le dice, no papi, le dice, si te saco, no puedes salir de acá, le dijo, si te saco, te morir. Tan así, dice mi papá. Sí, le dice. Y además, ¿cómo te vamos a tener en casa? Es como que estuvieras en un hospital y sale mejor que estés acá, porque por los cuidos y todo, la atención. Y ahí si necesitan algún examen, se lo hacen de una sola vez. El día de ayer creo que le iban a hacer este otro TAC para ver cómo había seguido. Y primero Dios, ya vaya mejorando mi papi. El dreno ya se lo quitaron, el que tenía aquí en la cabeza. Ya se lo quitaron, así que esperando resultados de cómo salió en el TAC. Así que vean que estos días me he sentido bien motivada. Y le digo, mi amor, voy a seguir ahorrando, le digo yo, para cuando mi papá venga. Así que vamos a seguir. Yo ya no iba a ahorrar, decía yo, no, ya no voy a ahorrar. Como para eso, ¿verdad? Pero ya que, porque decía yo, que venga mi papá el otro año, decía yo. Pero ya que, si mi papá quiere venir en diciembre y que primero Dios y se ve. Aunque yo sé que esto es un proceso bien largo. Pero, con las oraciones de todos ustedes, no se imaginan. Hay muchas personas orando por mi papi. Me mandan mensajes por Messenger, por WhatsApp. Este, por la página de Facebook. Yo les agradezco así, de todo corazón. Todo lo que, las oraciones, porque eso. Las oraciones mueven montañas. La fe mueve montañas. Y, bueno, eso les quería decir. Comentarles que ya mi papá ya va progresando. Porque les diré de que, no habían muchas esperanzas. Este, ya se podrán imaginar los médicos. Pero uno nunca pierde la fe. Y eso es lo importante. Nunca perder la fe. No rendirse. Y si Diosito no lo quiere prestar más tiempo a mi papi. Este. Bueno, aquí lo que. Aquí lo esperamos a mi papi. Que. Yo sé que mi papá. Nos ama a todos. Y él va a tratar de. De. Bueno, de. De hacer la lucha a él también. Porque. Yo sé que. En un hospital es bien difícil. Más ahora que. No hay visitas y cosas así. Ya mi hermana. Como han habido vacaciones. No. No estaba trabajando. Pero. Primero Dios este. Y. Más adelante mi papá. Ya se ponga mejor. Para que ella no esté en cuidados intensivos. Y ya pueda estar en una unidad de. Cuidados intermedios. Creo que le dicen. Así que amiguito. Pero solo eso les quería comentar. Que. Gracias. Y. Gracias a todos ustedes que preguntan por mi papá. Que como está. Y todo eso. Entonces dije yo. Voy a agregar este pedecito al video. Para comunicarles a mis amiguitas. Como está mi papá. Y que les agradezco todo. Y que. De corazón. Así las oraciones que han estado haciendo por mi papi. Y. Bueno. Muchas gracias. Y. Siempre pidiéndole aquí que. Sigan orando por mi papá. Si. Hacen oraciones. Que pidan también por él. Porque. La unión hace la fuerza. Y yo sé que todas estas oraciones no han sido en vano. Han llegado. A Dios. Y eso es lo importante. De que mi papá. Ya está. Recuperando. Es paso a paso. Pero con eso. Que mi papá. Este. Ya hable un poquito. Ya esté un poquito mejor. Le hayan quitado el tubo. Ya no está entubado. Como estaba antes. Mira que me dice mi hermana. Ustedes no. Ustedes no miran a mi papá. Me dice. Como yo lo veo. Porque. Yo sé que. También para mi hermana. Es bien difícil. Llegar a verlo. Y verlo. Todo. Entubado. Bueno. Antes. Que estaba. Hasta con el tubo. Aquí en la garganta. Todos los aparatos. Todas las ondas. Y todo eso. Pues. Pero. Mi hermana. Le pedo también fortaleza. A mi hermana. Para que. Este. Se ponga siempre fuerte. Pues. Cuando vaya a ver a mi papi. Me dice. El. Creo que. Un día de estos. Que fue ayer. Me dice. Vaya que. Cuando yo llegué. Estaba. Dos enfermeras. Y un doctor. Así. Ahí con mi papi. Ay. Que le había pasado. Dice. Pero no. Gracias a Dios. Solo le estaban cambiando cateta. Pero igual. Uno a veces siente un poco de temor. Pero. No hay que sentir temor. Hay que tener mucha fe. Y pedirle a Diosito. Que. No nos. Este. Nos de fortaleza. Y que. Y que nos de mucha fe. Pues. Que no fallezcamos en eso. Así que. Eso les quería comentar. Amiguita. Que me siento así. Súper. Súper contenta. No se imaginan la alegría que tengo. Y. Bueno. Les. Les digo que. Que si están en. En los oraciones. Mi papi. Que siempre pidan por eso. Y. Bendiciones. Bendiciones amiguitos. Bye bye. Aquí estoy trabajando. Pero. Dije. Voy a hacer este. Poquito receso. Para contarles a mis amiguitos. Así que. Hoy si. Terminamos el video. Bye bye. Joaquín. Bye bye.